Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilo de Efe Newsweek. Yo soy Heidi Balvanera y esta es la información más relevante de la semana. Esta semana, Leonardo DiCaprio se robó la mirada de todos. Y fue, aunque usted no lo crea, en el Festival de Música Coachella. El actor fue grabado por una fan mientras bailaba al ritmo de MGMT. Sí, el video fue subido a YouTube y muestra a Leonardo bailando con pasos muy simpáticos. Este es un fragmento. Los rumores del romance de José Ron y Erika Saba son cada vez más fuertes. Y es que, durante el concierto de OB7 en Querétaro, Erika le dedicó una canción a José Ron. El galán subió al escenario para escuchar el tema Te Quiero Tanto. Este es parte del video. Tak Efron sorprendió a todos al quedarse sin camisa en los MTV Movie Awards. Tras obtener el premio a Mejor Interpretación sin camisa, de manos de Jessica Alba y Rita Ora, esta última le desabrochó los botones. Efron terminó de desvestirse y, por supuesto, el público y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Y en el mundo de la moda y la belleza, en esta temporada no hay nada como unos lentes oscuros. No solo complementan de forma increíble tu outfit, sino que protegen tus ojos del sol y evitan las arrugas en el contorno de tus párpados. Te recomendamos que uses aquellos que cuentan con protección UV y que elijas los que vayan de acuerdo a tu forma de cara. Así te verás guapísima. Los diseñadores de Proenza Schuller lanzaron su primera colección de cosméticos en colaboración con MAC. Con una línea multicolor, los creativos se inspiraron en la cultura surfer. Esta es la primera vez que la Casa de Moda participa en una propuesta que va más allá de las pasarelas. Y en las alfombras rojas, por llevar un outfit juvenil y de acuerdo a la temporada, el look con estilo de la semana es para Jessica Alba. La actriz asistió a la alfombra roja de los MTV Movie Awards con un outfit de dos piezas. La falda era de la firma Kenzo y el crop top de P.S. Danakshi y los zapatos de Jimmy Chul. Lució perfecta y en tendencia. Y en otras tendencias de hablando de los premios MTV, el famosísimo Grumpy Cat apareció en la alfombra roja. El felino ya es toda una celebridad por ser el protagonista de los memes de las redes sociales. Aquí te compartimos estos que estamos viendo y que son los más famosos de la red. Esta semana Estilo DF te recomienda ir al teatro y ver un corazón normal. La apuesta narra la historia del escritor y activista Ned Wix. Es protagonizada por Edgar Rivar, Eduardo Arroyuelo y Horacio Villalobos. Se presenta en el Teatro San Jerónimo Independencia aquí en la Ciudad de México. Moderato lanzó la canción Voy a Ganar para apoyar a la selección mexicana durante el Mundial. En el video salen el Chicharito Hernández, Héctor Moreno y Raúl Jiménez. Este es un fragmento. Voy a parar y sé que al final voy a ganar. No voy a parar y sé que al final voy a ganar. He esperado tanto tiempo este momento, he entrenado tanto cada movimiento. Esta semana circuló un video de Emma Watson y Sofía Vergara bastante curioso. Se trata de un montaje en el que se puede ver cómo la actriz de Harry Potter se transforma en Sofía Vergara. O más bien, Sofía se quita el disfraz de Watson. Medios de todo el mundo han retomado el material, que por cierto está muy bien hecho. Y en la TV de esta semana tenemos para nuestros seguidores un perfume Ange eau de Maud, Le Secrets de Givenchy. Si quieres descubrir el misterio de este aroma y llevártelo a casa, solo debes estar atento a la dinámica en nuestro fanpage Estilo DF y cuento en Twitter, arroba Estilo DF. Suerte a todos. Hoy es lunes de Estilo DF y el Semanario de Moda en México tiene en su portada al compositor y cantante Luis Fonsi. Este es un fragmento del making of. Me considero bastante pendiente a lo que está pasando en la moda. No tanto como decir fashionista, pero sí me gusta estar pendiente de qué ponerme, cuándo y qué no ponerme, dependiendo de la época, si voy a unos premios, si hay una alfombra roja, saber más o menos cuán elegantes son. Esto fue Estilo DF Newsweek. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Heidi Balvanera y los espero la siguiente semana con mucha más información. ¡Gracias!